Lluvia fría Lluvia fría cae en un mundo quemado Quemado por el sol Y la luna nace como un niño El momento es desecho Y las estrellas nunca dicen lo que ven Mientras la luna coquetea Con las sombras A través de los árboles caídos Esperaría la luz de la mañana Pero caigo dormido a salvo En los brazos de la noche Armado correré A través del día Está amaneciendo A millas de distancia A millas de distancia Armado correré A través del día Armado correré A través de un mundo Que está por decaer Y estoy listo A millas de distancia A millas de distancia De la noche Lle 스�sil La noche Del día Gracias.